Importantísima, muy diariamente he salido de Central con Pato Gras. Pato, ¿estamos también viendo el 20 de diciembre también en Galvez? Sí, bueno, fui a invitar, así que les agradezco la invitación. Y bueno, todo el año que hay que hacer una monta para ayudar a la gente a salir, a ser como nosotros. Y bueno, vamos a ver si vamos a ver un rato de lunes. Este diciembre lo tengo chiquito y lo repetimos siempre. La gente se da el gusto de poder ver a todos los jugadores que vemos en televisión y verlos ahí locales de la cancha. Sí, sí, esto es lindo. Por ahí muchos chicos se nos acuerdan de mí porque estuve mucho tiempo afuera. Pero si nos preguntamos un poquito de la historia, se van a dar cuenta quién soy, de dónde jugué. Pero yo creo que igual para los chicos es chiquito por estar al lado de los jugadores. Sí, justo tratamos, porque yo me acuerdo que viviste en Holanda, el sector central, viviste en Holanda. Volviste en Holanda a Argentina. ¿Cuántos equipos te estás jugando? En cantidad de equipos no sé, serán ocho, más o menos. ¿Viste en España también? Sí, en el centro central no fui a Holanda y el de Holanda a España. Y bueno, en España fue también un símbolo diferente. Y bueno, el último equipo que estuve acá en Argentina fue el que me aceptó en la plata peleando el descenso. Y bueno, ahora quería jugar acá, a Villa Balgalo, un lugar donde hay muchos chicos que están ávidos de ver este fútbol y figuras. Sí, lo lindo de esto es que los chicos se peguen al deporte, que traten de buscar una vida sana, que se inclinen a jugar y porque no en un futuro no muy lejano poder vestir la camiseta de algún equipo. ¿No lo dudaste cuando te invitó Gutiérrez para jugar este partido del 20? No, no, para nada. Es más, tenía ya previsto otro partido con unos amigos y bueno, me incliné por esto. Yo creo que me ayudaron con un simple gesto de acercarse a ir a jugar un partido de fútbol, no sé por decir que no. Bueno, para los que tenemos más o menos en el 27 años, para nosotros ver a ustedes jugar este elemento, es como si hay algo que hubiera lleno. Sí, sí, bueno, a uno le pasaba también cuando era más chico, era como el primero, o sea, estaba viendo como otro, y somos iguales que los demás, y cuando con la diferencia tuvimos la suerte de poder jugar en un campo de primera división, con muchísima gente que te aplauden o te insultan, pero yo creo que es algo muy lindo. El 20 de diciembre, este no va a ver obviamente ahí este colore de este deportivo, sino van a estar todos detrás del instrumento, obviamente, y de esta causa no le voy a ayudar a los chicos que salgan de la calle, que trajeron de la droga, y un montón de cosas malas que es para que puedan dejarse jugar y estudiar. Bueno, el último mensaje es tuyo. Quiero decirte como te dijiste, que siempre en el deporte, que yo creo que eso lo saca de la calle, no le da tiempo para pensar en cosas raras, malas, y yo creo que estamos hablando nosotros para escucharlos, para lo que necesiten, y para apoyarlos también en los que graban. Patos, el lunes 20 de diciembre, allá en Lares. Exactamente. El pecho de Patos Grafas también va a estar en Crezcamos Juntos con el Inter.